Hola, buen día. El día de hoy seguimos leyendo nuestra oración diaria basada en los Salmos y hoy vamos a estar leyendo el Salmo 22. Y solamente quiero recordarte que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, Él nos oye. El Salmo 22 dice esto. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mi reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda el Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento y desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de bazán me han cercado. Avidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, eres mi fuerza. Apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenle, temanle. Descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva nuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque el Señor es el reino y él gobierna todas las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que él ha hecho esto. Gracias Dios porque en tu palabra podemos ver Señor como tú eres fiel por generaciones y lo serás por los siglos de los siglos. Gracias Dios porque el día de hoy tenemos la oportunidad de orar conforme a tu palabra Señor. De ser avivados Padre que nuestros corazones sean avivados Señor por lo que dice tu palabra. Y Dios te damos gracias Padre porque tú eres un Dios que responde. Tú eres un Dios Padre que no olvida las promesas que tú has hecho Señor sino que hasta el día de hoy tú las sigues cumpliendo Señor. Y hoy queremos Padre como iglesia, como familia poder orar Señor pidiéndote Padre que te sigas haciendo presente entre nosotros. Señor queremos que toda nuestra confianza esté puesta en ti. Queremos que toda nuestra confianza esté depositada en ti Señor. Queremos Padre que en medio de estos tiempos que estamos viviendo puedan ser difíciles o puedan ser victoriosos pero queremos Señor confiar plenamente en lo que dice tu palabra Señor. Que tú escuchas el clamor desesperado, aquel clamor de los siervos Señor que quieren buscar tu voluntad Señor. Gracias Padre porque el día de hoy Señor podemos ver cada una de tus misericordias Señor. El día de hoy podemos ver tu misericordia en nuestra familia, tu misericordia en nuestras vidas Señor. Y oramos Padre para que tú nos sigas guardando Señor. Que nuestros pensamientos puedan ser guardados por ti Señor. Que nuestra mente pueda ser renovada a medida de que juntos busquemos y leamos tu palabra Señor. Que en tiempos cotidianos tú puedas irrumpir Señor e interrumpir nuestra cotidianidad para hablar a nuestros corazones Señor. Hoy también oramos Padre para ser personas que pueden discernir los tiempos Señor que están sucediendo Padre. ¿Cuáles son los tiempos que tú quieres que discernamos Señor y que podamos entender Señor tu voluntad para este tiempo específico? Dios hoy también queremos orar Señor por nuestras generaciones Señor. Oramos por aquellos que podemos ver y aquellos que aún no podemos ver Señor pero desde el día de hoy juntos ponemos a nuestras generaciones en tus manos y te pedimos que como dice el Salmo 22 tú permanezcas fiel de generación en generación y que ellos puedan ver tu grandeza y tus obras por los siglos de los siglos. Dios gracias porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz Señor y más cortante que toda espada de dos filos y oramos Padre que como iglesia no nos acostumbremos no queramos quedarnos conformes Señor porque aún en medio de las redes sociales aún en medio de una pantalla a través de una cámara Señor tú te sigues moviendo y tú Padre no tienes límites ni barreras Señor porque tú eres un Dios grande y eres soberano. Gracias Padre hoy también ponemos este día en tus manos Señor y queremos en este momento dejar todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todas nuestras preocupaciones delante del Dios que responde cuando oramos conforme a su palabra. Dios entregamos todo aquello que no podemos controlar, todo ese peso sobre nuestros hombros Señor lo entregamos delante de ti, venimos y lo entregamos en tus manos Señor sabiendo que tú tienes perfecto control y cuidado de cada una de las situaciones y te pedimos Padre que en el futuro cercano, en el futuro que está por venir Señor aunque no podamos ver el panorama completo tú sigas permaneciendo entre nosotros y que seas tú la voz que resuene por sobre cualquier otra voz Señor. Gracias Padre nunca nos cansaremos de darte gracias por tu fidelidad donde sea que estés dale gracias a Dios por las bendiciones que el día de hoy tienes y que Él nos ha dado porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios grande y poderoso y no nos cansaremos Señor de darte gracias Padre. Gracias Señor por el alimento físico que nos das pero más aún gracias por tu palabra Señor que es lo único que nos puede sostener en tiempos como estos Señor y en los tiempos que vendrán y deseamos Señor que como iglesia podamos fortalecernos más en esta palabra que no cambia que no pasa de moda Señor sino que permanece firme y viva por el resto de nuestras vidas Señor. Gracias Padre porque tú estás haciendo algo nuevo en este día Señor, tú estás haciendo algo nuevo en este momento Señor y hoy por último te queremos pedir que sigas avivando nuestros corazones Señor. Sigue avivando nuestros corazones para seguir buscándote Señor en oración, para seguir buscándote a través de tu palabra Señor, para seguir buscando quién eres tú Padre, lo que llena todo lo que somos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.